...centrar que hay una sociedad, que es la confianza, a partir de reglas claras. Y eso en la Argentina lo restablecemos con el gobierno el año que viene o no hay futuro. Y para eso va a haber que tener mucho coraje, porque va a haber que enfrentar muchos privilegios corporativos, mafiosos que hay en la Argentina, que no se van a entregar tan fácilmente y que van a tener que encontrar, juntos por el cambio, con el apoyo de la gente, una pared y una fuerza que ellos van a tener que ceder. ¿Volverías a tener hoy la discusión de gradualismo o shock? No, no existe esa discusión hoy. Hoy, por dos razones fundamentales. En el 15 llegamos al gobierno con una debilidad política inédita en la historia de la política argentina. Nunca un gobierno estuvo en minoría sus cuatro años frente a un partido mayoritario que ha sido, digamos, siempre muy hostil en la oposición, especialmente en la era kirchnerista, que hasta valió tirar 14 toneladas de piedra e infinidad de trabas, infinidad de trabas. Y segundo, tuvimos, por la esperanza que generamos en el mundo y la expectativa, un apoyo del mundo impresionante, inédito en la historia argentina. Esas dos cosas hoy no están. Vamos a volver al poder, con experiencia y con apoyo de la gente como nunca antes, porque la gente hoy está delante nuestro. Hoy la gente entendió que tiene que soltar. Hoy la gente ve con claridad. Hoy la gente ve con claridad.